Muy buen día, muy buen día a todos y a todas, ¿cómo están? Vamos a chequear que está saliendo la transmisión, tanto en Facebook como en Instagram. Me van diciendo que se vayan incorporando. Ahí en mi Facebook sale, no puedo hacer que salga público, siempre pasa esto. Bueno, quien sepa me dice cómo hacer para que vaya saliendo público un tema. Y si hay alguien conectándose, ahí esperamos. A ver cómo estamos. Mientras voy a hacer la transmisión por aquí. Bueno, hoy nos toca trabajar con... Papá me abandonó con esa pregunta. Ahí está Ana. Bueno, gracias por unirte Ana. Igualmente queda grabado y si bien el vivo es para compartir algo vivo en el momento y quien esté escuchando las palabras las deje resonar y pueda compartir también su punto de vista, su sensación, su resonancia, sus preguntas. También el vivo se queda guardado, grabado en el perfil, en la biografía de Instagram y de Facebook para que luego puedan verlas las veces que quieran y dejar también sus preguntas, sus resonancias, sus puntos de vista que son tan importantes y tan nutritivos para poder continuar con la activación de la información que se produce en mí cuando escucho esas palabras o esas preguntas. Así que bueno, la participación en vivo es bien interesante. Permite, me permite a mí por lo menos hablar y contarles experiencias que se abren a partir de su expresión, de su manifestación sobre esta situación que hoy convocamos que es mirar la relación con papá. Y es esta frase que surge con frecuencia, si hay alguien conectado ahí en Facebook, a ver si me dice cómo vamos, cómo estamos, en Instagram, ahí está, y ahí me están dando feedback, que se ve y se escucha. Bueno, papá me abandonó, es una, con frecuencia una frase que escucho. Cuando una persona crece con esa idea, con esa creencia, esa creencia quita la posibilidad de acceder a toda la potencia que un hijo toma de papá. Desde las confederaciones familiares, desde la aplicación de esta filosofía a través del método, nos damos cuenta que cuando una persona quiere ampliar su visión, cuando la persona quiere aumentar su capacidad de contacto con la realidad, cuando plantea temas tales como, me da vergüenza presentar mi proyecto, presentarme ante el público, ante otra persona con lo mío, con lo propio, con mi creación, cuando hay de esos síntomas, o de esos conflictos, o de esas necesidades que acabo de relatar, la mirada sistémica se dirige siempre a ese papá, la mayoría de las veces, 99,9%. A ver, tener sano el vínculo con papá, y el vínculo es distinto a la relación, es decir, vínculo, imaginen que es el hilo invisible que nos une eternamente con cada miembro de nuestra familia, eso es vínculo. También nos damos cuenta a través de las constelaciones familiares que cuando alguien o una persona hizo un bien muy grande a la familia, un bien muy grande a la vida de una persona, también queda de alguna manera vinculado. También queda vinculado el que hizo un daño muy grande a la familia. Tanto quien hizo un daño, como si desde mi propia familia hicieron daño y hubieron víctimas. Vínculo es ese hilo, entonces, invisible que mantiene unido a un alma, a una persona, su alma, su existencia, al sistema familiar. Y cuando hablamos del vínculo con papá, nos referimos a ese hilo, a ese hilo invisible, al hilo invisible, indisoluble y eterno que cada uno de nosotros tiene con papá. Y acá imagínense ustedes también que me refiero aún a las personas que no tienen ni idea quién es su papá. Por ejemplo, fecundaciones in vitro o donaciones de esperma, que la persona, esa donación o el donante queda anónimo, ¿no? Y la persona que nace, fruto de que ese esperma ha donado o fecundó ese óvulo, y tienen el total anonimato a ese padre, ese vínculo también existe y es un vínculo invisible y es un sistema que existe, que está, que perdura, que es eterno, que forma parte de la existencia de la persona. Y no solamente ese vínculo une al hijo o a la persona con ese papá, sino con papá y todo su sistema. Es decir que no me refiero aquí solamente a una persona, me refiero a sistemas completos. Cuando sanamos el vínculo, ese hilito invisible que nos une a papá, también sanamos el vínculo con todo su sistema familiar, con mamá, con papá, con los abuelos, con los bisabuelos. Y cuando eso sucede, recibimos sus dones también, sus talentos, los ponemos a la luz y los podemos servir o poner al servicio de nuestra vida, de nuestro trabajo, de la comunidad. ¿Por qué me detuve en esta pregunta? Papá me abandonó. ¿Por qué esa creencia habita en muchas personas? Ya sea porque papá simplemente tuvo un encuentro con mamá, la dejó embarazada y se fue. Nunca más supimos nada más, no supimos más de él. O porque papá compartió un tiempo con nosotros y era alcohólico y después se fue sin decir más. Y no lo volví a ver o lo volví a ver a edad avanzada, edad adulta. Y a veces sí lo veo, a veces no. Inclusive puede haber muerto. Y esa relación haber quedado truncada. Desde las constelaciones, cuando, y a esto me refiero, cuando digo desde las constelaciones, es cuando aplicamos la filosofía a través del método en un caso como este, cuando la persona dice papá me abandonó, lo que vemos en el 99.9% de los casos es que eso que la persona llama abandono fue un acto de profundo amor de ese paro. Les voy a contar un caso específico que formó parte, bueno, de un libro de psicogeneología. Está narrado ahí. En una oportunidad, un jovencito tenía muchas dificultades conductuales. Estaba inclusive en penitenciarios para proteger a la comunidad de sus conductas agresivas hacia el resto. Tenía realmente dificultades. ¿Y qué le había pasado a este jovencito? Supuestamente tanto su papá como su mamá lo habían abandonado. Y delinquía. Y estaba en las adicciones y estaba en la droga. Y la narración del caso es que este joven, bueno, fue convencido por sus terapeutas, los terapeutas que atendían a sus adicciones y consteló su tema. ¿Qué pudo ver en ese tema? Que mamá lo amaba. Que su mamá profundamente lo amaba. Y que vivió con mucho lamento, con mucho lamento, el momento en que tuvo que entregarlo y dejarlo. Y que papá también lo amaba, pero que estaba totalmente indispuesto en cuanto a su alma. Es decir, su ser, su representante, miraba a otro lugar. La constelación produjo alivio en este joven. Que al poco tiempo investigó acerca de su historia. Y se dio cuenta y descubrió lo que había sucedido en realidad. Él no quería tener contacto con su mamá. Su mamá luego quiso tener acercamientos hacia él. Y él se negó de su bronca, de su propio enojo entendible, de su ira, de la sensación de haber sido despreciado, humillado por su propia mamá. Bueno, esos sentimientos seguían vivos en él y rechazaba a la mamá que quería acercar. Entonces, fruto de lo que pudo ver, que su mamá realmente lo amaba, accedió a conversar con su mamá. Y su mamá le contó la historia. Le dijo que tuvo un encuentro con un militar esporádico, fugaz, que quedó embarazada y él se fue. Y cuando lo dio a luz, él había nacido con dificultades. Como niño, como recién nacido. Y que ella tomó la decisión de dejarlo en ese instituto, en ese sanatorio. Porque si ella lo llevaba en Estados Unidos, el sistema médico, el sistema de salud, es muy caro. Y ella no iba a poder costear lo necesario para que él recupere la salud y su vida corría peligro. Y se dio cuenta que si lo dejaba, si lo abandonaba, él iba a sobrevivir porque lo iban a incluir, lo iban a institucionalizar. Y ellos se iban a encargar de su salud. Es decir, la madre tuvo que pasar por el desgarrador momento y por esa decisión tan desgarradora. Eligiendo la salud y la vida de su hijo. Cuando él tomó contacto con esa información, imagínense lo que cayó sobre él. Toda una identidad construida a partir de mamá me abandonó y papá me abandonó. Después, esa mamá condujo a papá y él pudo también reencontrarse con él, comprendiendo que él no sabía, que era muy joven, que estaba asustado, que no se sentía listo ni preparado para ser padre. Y ese joven, luego de varios años de nacido, pudo reconciliar esos vínculos en su corazón, reconciliarse con papá y con mamá y poder recuperarse de esa vida de delincuencia, de adicciones. Porque, por supuesto, cuando algo como esto surge como síntoma en la vida de una persona, eso nos muestra que algo le falta a alguien, muchos le faltan a esa persona. Entonces, cuando todo su sistema, tanto del lado de su mamá como de su papá, se incluyen en su vida, algo en su alma descansa, empieza a descansar, prospera, se expande y ya no hay necesidad de seguir buscándolos o de seguir enojado con el mundo y con la vida. Por eso es que me detuve en esta frase y en las posibilidades que encierra ponerle un signo de pregunta a semejante creencia. Ahí saludo a Pablo, me saluda desde México, Pablo Bellini, un gran amigo, un gran entrenador. Un abrazo enorme, Pablo, querido, desde acá, Tucumán, Argentina. Volviendo al tema de esto, papá me abandonó y cuando esa creencia se instala en una persona, ¿cuántas posibilidades porta de reconciliarnos y de poder acceder a un camino que nos libera con aptitud? Simplemente cambiando esa creencia, transmutándola, disponiéndonos a ver algo diferente y preparando y sintonizando mi disponibilidad para este compartir de hoy. También me preguntaba si, ¿qué hacía falta para que una persona esté dispuesta o dispuesto a cuestionar esa creencia? Papá me abandonó y Scheringer lo decía, para constelar, para abrirme a una constelación, necesito estar dispuesto a abandonar las historias, a dejar las historias conocidas, o la que me contaron, o la que yo mismo me conté, estar dispuesto a dejarla atrás. Es decir, disponerme a liberarme de imágenes internas, sin imágenes internas. Cuando la persona está dispuesta a renunciar a esas imágenes internas, o por lo menos ponerle un signo de pregunta, ponerla en duda, hay una persona que está lista para abrirse a una posibilidad perceptiva diferente y cambiar radicalmente su manera, modo de pensar, de sentir, de actuar y ubicarse en una posibilidad diferente ante la vida. ¿Y por qué es tan importante, papá? Lo vuelvo a decir, papá nos da la fuerza para ir hacia el mundo, nos aporta la energía para estar presente ante los desafíos, para quedarme en las situaciones dificultosas. Me da la capacidad de ver la realidad como es, con el vínculo con papá distorsionado, la persona tiende a idealizar, a hacerse una idea de quién es una persona u otra persona, o la situación en general. Tienen muchos problemas para decir, esto es blanco, esto es negro, la persona simplemente dijo esto, no es que me lo dijo. Entonces, una persona que no tiene a papá en su corazón está muy sometida a las distorsiones. Generalmente nosotros las conocemos y las enseñamos dentro de nuestra formación como distorsiones cognitivas. Es decir, generalizaciones, por ejemplo, todos los hombres son iguales, como papá me abandonó, todos los hombres son iguales, todos los hombres se abandonan. Y ojo que esta creencia o esta distorsión puede ser totalmente inconsciente. ¿Y por qué lo digo con esta certeza? Porque una persona, una mujer puede buscar, o un hombre también, si es homosexual, puede buscar una pareja que lo abandone todo el tiempo. ¿Y por qué lo hace? Porque algo se instaló en él acerca de su papá, papá me abandonó, que busca a las figuras similares a través de la repetición del mismo patrón que hasta ahora lo une a su papá. Es decir, si a mi papá me une o la sensación, el pensamiento, la emoción, el sentimiento profundo de abandono, la herida de abandono, es muy probable que proyecte yo inconscientemente en las personas de ese género esa herida. Tanto con un miedo al abandono, y por eso abandono yo primero, esa es una dinámica interesante, abandono yo antes de que me abandone él, o estoy todo el tiempo con miedo a que él me abandone, acusando a la persona de que hizo tal o cual cosa, personalizándola, y por supuesto esas relaciones se transforman en muy tortosas. Justamente por esa distorsión. Nuestra alma, esta versión más pura de nuestro interior, va a buscar siempre estar unido a papá, unida a papá, siempre. Y lo va a hacer desde el amor incondicional, y si no puede hacerlo desde el amor incondicional, lo va a hacer desde lo mismo que Richard. Desde exactamente la misma idea, la misma información, con la que se grabó esa relación, ese vínculo con papá. Me va a unir a otra persona del mismo sexo, que papá. Desde esa herida, me abandono. Entonces, o me uno desde el amor incondicional hacia papá, en este caso, mamá también, o desde la herida, desde lo mismo que rechazo. Y así voy repitiendo estos patrones en las historias de mi vida. Por eso es tan importante y por eso está entre signos de preguntas esta creencia. Y quiero ir un poquito más. Sintonizándome con esta información que quería entregarles, encontré un libro, uno de los libros de David Hawking, en donde David Hawking estudia las frecuencias de determinadas emociones, sensaciones internas con las que pasa un ser humano. Y cuando una persona se dice, esto está estudiado a través de mediciones de los campos electromagnéticos alrededor de una persona, cuando esa persona siente tal o cual emoción. También se midieron electromagnéticamente lugares, espacios físicos, para ver cómo era la conexión o la vida que había en ese pensamiento, en esos pensamientos y en esos lugares. Y quiero contarles algo de esta escala, donde Hawking descubre, y es la base de su obra, que fue perfeccionando y fue compartiendo a toda la humanidad. Fue mostrándonos, nos muestra, que una persona, por ejemplo, que siente vergüenza, vibra en una frecuencia muy baja y las capacidades de crear vínculos, por supuesto, relaciones desde el amor, son bajas o nulas. Y es porque esa persona está vibrando en el sentimiento de fondo o en la emoción de fondo de la vergüenza. Así también como la sensación o emoción de fondo de el orgullo o el desprecio o la descalificación. Son emociones o sentimientos que, tomados como un bajo continuo en la vida de una persona, es decir, que los vive con cierta permanencia y como música de fondo, generan relaciones, vínculos e historias que vibran en esas mismas frecuencias, es decir, muy pobres y, por supuesto, totalmente faltas de amor. Son frecuencias que vibran en menos de 200, desde la unidad que el mío. Niveles de energía de 700 y 1.000, por ejemplo, la iluminación. Nivel de energía de 600, paz. 540, alegría. 500, amor. 400, razón. 350, aceptación. 310, voluntad. Son unidades de medida. 250, neutralidad. 200, coraje. Y quiero venir a estas, a las que están agarraditas de esta creencia de papá me abandonó. Viva en 175, el orgullo. En 150, la ira. En 125, el deseo, como la ambición. En 100, el miedo. En 75, la pena. En 50, la apatía. En 30, la culpa. En 20, la vergüenza. ¿Y por qué quiero llegar ahí? Porque cuando la persona siente vergüenza de sí misma, sufre. Y sufre muchísimo. No solamente porque crea realidades que pulsan en esa vibración, porque él quiere tener razón en esa vergüenza, con lo cual genera contextos que le den motivos y causas. Y eso genera esa creación permanente de esas situaciones, que genera, por supuesto, un círculo vicioso. Y la persona se siente totalmente atrapada en esa imposibilidad de ver la luz, de ver el amor, de conocerlo, de sentirse bien, de satisfacción, de alivio. Es decir, que hay creencias que realmente nos llevan a la muerte. Ahí quiero llegar. Y tener la creencia de que papá me abandonó es una creencia que me lleva a la muerte. Pero no podemos trabajar sobre esa creencia si no hay una disposición a la apertura. Si no hay una disposición desde y con apertura a cuestionar aquello que yo lo creo como de identidad. Es decir, me identifico con que papá me abandonó. Me identifico con que era un alcohólico y con que era un ludópata y con que le pegaba a mamá y era un violento. Entonces, fíjense que para una persona cuestionar esa creencia puede derivar en estar cuestionando su propia identidad. Con lo cual, necesita esa persona empezar a vibrar muy alto en el coraje, por ejemplo, que se los acabo de nombrar, para ser capaz y disponerse a transmutar la creencia que tenía de él mismo a otra totalmente distinta que ni siquiera sabe cómo es. Se los voy a decir más fácil de entender, me imagino. Por ejemplo, no sé cómo es no sentirme abandonada. No sé cómo es estar sano de esta herida de injusticia. No sé cómo es estar libre o ser libre de esta idea de abandono. ¿Por qué lo sé? Porque lo he pasado como un proceso personal y porque cada vez que constelamos un caso como este, yo le pregunto a la persona ¿y quién te imaginas que sos sin esa creencia? ¿Quién te imaginas que sos sin creer que tu papá y que una familia completa te abandonó o te desprecie? La persona me dice con total amor y sinceridad no sé. No lo sé. Entonces, fíjense el coraje y el amor a nosotros mismos que necesitamos para pasar semejante barrera. semejante barrera. Es decir, abrazar una creencia que sé que me va a posibilitar y a la vez saber que no tengo idea cómo soy detrás de esa creencia superada. ¿Cómo soy libre? ¿Cómo soy? ¿La anhelo? ¿Quiero la libertad? ¿Quiero crear vínculos sanos? ¿Quiero vivir con otra persona sin la sospecha permanente de que me abandona o con el miedo permanente a abandonarlo yo primero? ¿O sin este espíritu destructivo de que cuando las cosas empiezan a funcionar bien yo mismo las agoto? ¿Yo mismo las corto? ¿Yo mismo las saboteo? Todo eso son síntomas de mis temores. Me detengo acá porque hay personas que no en su tiempo no están dispuestas y está bien a pasar por eso que llamamos dentro de nuestros procesos la frontera. Una persona puede investigar mirar mirar este video o otros otros videos de YouTube leer libros decir uy esto es lo que me pasa a mí uy cómo cómo es esto tan cercano la verdad es que me suena ahora me doy cuenta que y estar en ese darse cuenta y en esa investigación y en ese uy ahora me doy cuenta uy mirá por acá y estar mucho tiempo ahí ahí en la investigación y en la satisfacción fugaz que me produce ese tipo de darme cuenta pero para transformarme yo necesito accionar en función a ese darme cuenta y para poder transformarme necesito accionar y ese accionar significa trascender el límite es decir pasar por una frontera que me asusta por ejemplo estar en pareja y darme cuenta de que ese hombre o esa mujer me quiere que se queda que me banca que banca mis mis exabruptos que me tolera también no me gusta mucho esa palabra pero que me tiene paciencia te diría que respeta mis procesos que a veces pierda la paciencia pero que elige aún desde el amor quedarse y yo sentir que cada vez lo amo más y cuanto más amor hay en mi interior más cerca estoy del peligro esa emoción grabada adentro como traición como ahorita te abandono desde la idea de abandono desde la de traición desde la idea de injusticia puede estar activándose encendiéndose cuando noto que me estoy acercando a alguien a quien amo me ama y se está pareciendo mucho a lo que yo sentía por papá entonces si este amor que yo estoy sintiendo se parece tanto a esa pureza y a esa magnificencia y papá me abandonó con este por pasar lo mismo es lo que dice el inconsciente sin que esto lo tenga yo a la vista por supuesto entonces ¿qué me dice también mi inconsciente? salí de ahí salí de ahí porque eso es peligroso mira estás amando a esa persona te estás sintiendo bien estás confiando mucho en esa persona está todo funcionando muy bien andate porque mirá la última vez que te pasó eso o la vez que te marcó te pasó eso con papá y mirá como ese fue eso es lo que sucede cuando no tenemos sano ese vínculo la herida de amor hacia él se replica se replica en el resto de los vínculos y actúa elásticamente no me da tiempo a que yo lo piense si no estoy entrenado si no estoy atento si no estoy presente me gana esa emoción elástica y ya me llevó a ese momento a ese momento de catástrofe entonces ¿qué me puedo decir? ah no mejor lo abandono yo o de acá me voy porque antes de que me abandone él o ella ¿comprenden? entonces si hay de eso en la vida mucho es para mirar no se resuelve de un día para otro pero si yo empiezo a disponerme en apertura cuestionándome esas creencias que tanto duelen bueno voy a encontrar agua en el oasis voy a encontrar agua en el desierto a través de ese oasis porque mi propia comprensión mi propia gana de vivir mi propia necesidad de sentirme cada vez mejor me van a impulsar y requiero por supuesto de mucha humildad ¿no? una persona requiere mucha humildad para decirse ella misma entonces la historia que me conté toda la vida ¿puede morir ahora? ¿nacer otra? ¿habrá sido cierta? ¿ahora puede ser cierta para mí otra historia? ¿cuántas posibilidades despiertas en mí saber que papá no me abandonó que simplemente hizo lo que pudo hacer y que puso ese esperma en el momento que lo tenía que poner y si no hubiera estado ese esperma yo no existo y que el resto viene de una falta de disponibilidad de él porque estaba enredado implicado identificado con temas que le dolían mucho que lo tenían atrapado quería venir acá al mapa de la conciencia que ofrece David Hawkins acá tengo uno de sus libros por allá tengo otro que dejarí este se llama El poder frente a la fuerza y como me gusta este título porque una persona que no tiene a su papá en su corazón asume una posición muy distorsionada de lo que es la verdadera fuerza y lo confunde con una necesidad de poder y de dominación permanente y claro porque si domina y controla entonces no lo van a abandonar pero termina estando en una posición no adulta y rodeándose de personas sumisas o que se victimizan este libro El poder frente a la fuerza nos muestra cómo reconocer la verdadera fuerza y poder entregarnos a una fuerza sin fuerza una fuerza capaz de sanarnos de sanar nuestros vínculos sanar nuestras relaciones sanar nuestra economía sin esa violencia o esa distorsión a través de ese poder ambicioso y quiero contarles unas cositas bien interesantes por ejemplo la persona que vibra en emoción de la vergüenza como música de fondo su visión de la vida es el estar o sentirse miserable la visión que tiene de Dios es algo despectivo la emoción con la que se encuentra con frecuencia es la humillación y su proceso es decir lo que tiende a hacer en su diario vivir en su cosa cotidiana es a eliminar tiende a eliminar claro una persona fíjense cuando siente vergüenza elimina él mismo se elimina huye y está relacionado a la herida de la humillación también quien vibra en 30 la culpa a través de la culpa es decir por mi culpa papá se fue o por mi culpa papá y mamá se pararon porque yo soy así porque soy asa porque me parezco más a él que a ella la visión de la vida es maligna se siente claro es como que todo es malo que es amenazante la persona que vibra en la culpa tiende a tener una visión de Dios desde el rencor es decir la culpa desde algo que duele que es rencoroso que acumula temor la emoción con la que se encuentra frecuentemente en su cotidiano es la culpa y el proceso es de destrucción el proceso de su propia vida ¿por qué? porque el culposo no puede accionar el culposo tiene una dificultad enorme para reparar por ejemplo entonces se siente culpable pero no repara se siente culpable y no asume su lugar no asume su adultez no asume su grandeza ni hay que hablar entonces no se encuentra totalmente imposibilitado de crear vamos a seguir un poquito más arriba para ver las bondades digamos de tomar a papá y de cambiar en esta creencia empieza a aparecer el coraje que el coraje vibra en 200 y eso es un punto de inflexión es decir asumo esa cierta valentía para poder empezar a ver la vida como posible para mirar a Dios o a esa fuerza mayor como algo que facilita y posibilita empieza a aparecer la emoción de la confianza y puedo vivir en mi proceso de vida como una liberación entonces cuestionar esa creencia me abre literalmente a una nueva vida y a un punto de inflexión en los cambios de vibración cuando la persona empieza a vibrar en la confianza puede ser un poco optimista puede ser optimista puede habilitarse al perdón como olvido a la comprensión a la reverencia a la serenidad al éxtasis y a la confianza total y plena en la vida y sus sucesos entonces fíjense que importante que es el vínculo con papá sanar ese vínculo cuando la persona no tiene a papá en su corazón y ese vínculo está lastimado la persona tiene muchas distorsiones y quiero compartirles también algunas de las distorsiones cognitivas que trabajamos en las formaciones porque también nos podemos dar cuenta de cómo estamos a través del efecto por supuesto del síntoma una distorsión cognitiva importante es la generalización excesiva por ejemplo todos son iguales todos los hombres son iguales todos los hombres me abandonan nadie me quiere nadie me mira con amor aparece en el lenguaje con estas palabras todo nadie nunca siempre todos ninguno y cuando una persona tiene ese tipo de lenguaje créanme que el diálogo no es posible no es posible salvo que esa persona se cuestione entonces yo le digo por ejemplo que ahí veo a Lore que se conectó y me saludo si Lore me dice Natalia todos los hombres son iguales y yo le puedo preguntar todos todos no conoces a uno que sea diferente entonces ahí puedo acompañar a la persona este terapéuticamente ¿no? no en un lenguaje como de amigos porque no hay permiso y no es contexto pero con esa pregunta se le abre otra posibilidad todos realmente todos son iguales no conoces a nadie o a ninguna persona por lo menos uno que no tenga esa conducta esa es una distorsión la otra distorsión es el pensamiento todo o nada blanco o negro es decir si yo no triunfo fracaso si no es una cosa es la otra si no me abraza me odia si no me besa no me registro no me registra entonces ese pensamiento todo o nada es una distorsión porque en realidad el otro hace lo que hace entonces si yo estoy en esa polaridad si no es una cosa es otra y si no es blanco es negro hay un sufrimiento enorme en la persona y todo esto está relacionado con el vínculo que yo tenga con papá porque papá es quien me permite ver la realidad tal como es o lo más cercana posible a lo que es minimizando la distorsión la tercera distorsión es el debeísmo por ejemplo Alicia debería haber dicho esto Lorena debería haber dicho esto no debería haber actuado de esa manera tengo que no tengo que hacerlo de ese modo mi pareja tiene que haberme dicho tal cosa tal o cual cosa ¿lo ven? entonces ese debeísmo me confronta a mí misma con la realidad y un debeísta se enoja y se frustra permanentemente la cuarta distorsión es la generalización excesiva como lo he nombrado primero y la abstracción selectiva por ejemplo estaba cocinando y me pasé con la sal no puedo hacer nada bien es decir tomar un hecho lo abstraigo al hecho para justificar esa generalización una manipulación enorme porque el ser humano si quiere demostrar algo el cerebro rápidamente encuentra todos los fundamentos para sostener ese juicio o esa creencia aunque sea falsa esa es la cuarta distorsión la quinta personalización que esta creo que es muy dolorosa es muy distorsiva e impide cualquier tipo de diálogo creativo personalización por ejemplo hay un grupo por allá riéndose seguro que se ríen o una persona que me dice hiciste esto con la mano me estaba señalando no, yo no te estaba señalando me estaba expresando bajaste enojada sí no sé bajaba porque quiero ir al baño no sé cómo vos percibiste mi rostro mi gesto sí porque no eso es una personalización la persona que todo lo que sucede alrededor cree que se lo están haciendo a ella está en una distorsión y cuando una persona está en ese tipo de distorsión repito créanme es muy difícil charlar o dialogar o llegar a algo creativo con esta persona y el razonamiento emocional ¿qué es el razonamiento emocional? nombrar un pensamiento como sentir eso también es un laberinto sin salir por ejemplo siento que mi jefe tiene algo contra mí ¿cómo sacas a la persona de ahí? no cuando pensás que tu jefe cuando pensás que tu jefe está en contra de vos ¿qué sentís? y ahí la distorsión se acomoda y me pone más cercana a la realidad pero si yo digo siento que me odiás ¿qué es esto? no cuando yo pienso que vos me odiás yo siento vergüenza odio humillación ¿me siguen en esto? y fíjense que todas las distorsiones están relacionadas íntimas desde otras filosofías desde otros métodos que estudiamos también para complementar constelaciones todas llevan a papá todas llevan a papá la pregunta es ¿de qué te sirve sostener la distorsión? ¿para qué sostener la distorsión? ¿y qué les y qué qué acciones te te inhabilita a qué acciones te inhabilita seguir sosteniendo esa distorsión? es decir si elegís seguir siendo debeísta ¿qué se está oscureciendo en tu vida? si elegís este razonamiento emocional ¿qué cosas se te cierran en la vida? eso tenemos que pensar chicos eso es lo que a mí me sirve pensar ¿cómo yo me estoy cerrando puertas en la vida pensando de esa manera erigiendo ese tipo de creencias y locamente creacionó quien abre las puertas es papá quien abre los caminos es papá ¿por qué? porque el esperma es el que va hacia el óvulo es un esperma en millones el que triunfa uno en millones uno y ese uno en millones soy yo yo ese uno en millones y ese uno en un millón es mi papá entonces cuando yo no tengo ese vínculo sano y lo miro con respeto y soy compasivo al mirarlo y me permito decirme cosas como ¿será verdad la historia que me contaron? ¿será cierto todo esto? porque yo me estoy sintiendo muy mal porque las puertas se me cierran porque siempre tengo problemas con mi pareja porque me siento discapacitado vergonzoso ante el mundo bueno mira los efectos que hay en tu vida que está sucediendo y por amor a tu propio bienestar ponerle un signo de pregunta a esa declaración papá me abandonó o no fue un buen padre o no tengo padre hay personas que dicen no tengo padre voy a decir algo súper importante no quiero que sea muy largo el vivo ya lo vamos cerrando quien abre el camino hacia papá es mamá muchas veces mamá cierra el camino hacia papá porque dice internamente odiaría que mi hijo se parezca a su padre odiaría que que esto pase o no, no, no se está pareciendo la familia de él no, no, no o tiene los mismos gestos y él me engañó entonces a la madre se le dispara toda una serie de emociones elásticas cuando ve que el hijo tiene los mismos gestos comportamientos y bla, bla, bla como hijos somos 100% mamá y 100% papá y cuando como mamás decimos querido hijo querida hija veo con buenos ojos que ames a tu padre que ames a tu padre tanto como me amas a mí le estoy abriendo una puerta enorme a mi hijo aunque aunque no se lo diga verbalmente y al contrario muchas personas dicen mamás dicen pero si yo acepto que él lo haya con su papá yo apruebo le digo sí pero cuando lo invito a decir esta frase veo con buenos ojos que ames a tu padre tanto como me amas a mí ahí me dicen no, no, no pero cómo cómo va a amar a su padre tanto como me ama a mí si yo lo tuve en la panza yo lo crié yo lo duqué el otro estuvo totalmente ausente no no él existencialmente y originalmente es 100% papá y 100% mamá y si como mamá yo impido que el hijo llegue al amor del padre estoy mutilándolo y va a buscar al padre va a buscar al padre muchas veces desde la misma conducta rechazada o con una adicción bueno vamos a ver qué dice Fernando que se enganchó qué lindo Fer que estés ahí podemos pensar que son creencias heredadas para ser sanadas podemos hacerlo y confiar que tenemos la fuerza y el apoyo de los ancestros para hacerlo siempre por supuesto Fer me encanta lo que acabas de escribir claro que sí hay creencias que mantuvieron viva la familia valores que mantuvieron vivas vivos a la familia con vida ¿no? por ejemplo el deber Fer hay una película de Disney que siempre me he oído el nombre ayúdenme si se acuerdan ustedes de Cabernícolas un dibujito animado en donde ahí se ve como el deber y la norma o la regla en esas familias arcaicas los mantenía vivos porque si el niño o la niña salía de la cueva que pasaba lo comía un dinosaurio perdía la vida entonces por supuesto que el deber ser o el deber el valor nos ha nos ha cuidado en muchas cosas pero ahora yo puedo mirar todo eso y decir ahora yo he crecido ahora yo puedo discernir entre lo favorable y desfavorable para mí y tomar la mejor decisión aunque esa mejor decisión no coincida con lo que normalmente se hizo en mi familia pero yo ahora puedo decidir por ejemplo no debes irte no debes salir de viaje en este momento ponele que es el cumpleaños de tu hijo estoy tirando un ejemplo cotidiano y yo priorizar y decir pero a ver mi hijo puedo saludarlo en la mañana los cruz exactamente Agustina gracias los cruz si ustedes ven esa peli van a ver el poder del mandato y como los jovencitos por supuesto no entienden y los trasgreben y lo que pasa después en esa película y eso tiene que ver con esto con los valores y con las creencias y que pasa si yo me permito pasar esa frontera una persona puede declarar para ella misma yo no siento que se yo amor me prohibí sentir amor porque la última vez que sentí amor fue con mamá con papá y fui traicionado entonces permitirnos pasar por esa frontera es de valiente no me quiero ir de tema sigo acá con Fer entonces Fer creencias si vos ves dentro de la de la escala con la que podemos trabajar en evolución del desarrollo personal de un ser humano yo podría decir que puedo empezar modificando quizás una conducta un comportamiento luego puedo intentar modificar una forma de pensar hasta que me dé cuenta que hay una creencia madre que es la madre de todos los pensamientos que tengo por ejemplo si tengo la creencia de como mujer nadie me mira suponete entonces voy a pensar mejor me voy no sirvo o no no me está diciendo a mí o la persona me está dando una caricia o me dice algo bonito y yo lo niego ¿no? esos son pensamientos que vienen de esa creencia ok puedo trabajar a nivel de pensamiento me doy cuenta que hay una creencia madre bien me doy cuenta trabajo la creencia madre detrás de la creencia hay un valor porque detrás de la creencia papá me abandonó yo puedo instalar en mí por ejemplo un valor que diga solo o sola ¿estoy mejor? solo o mejor la soledad pero no es una soledad nutritiva sino es un aislamiento ¿se entiende? después del valor que es el que rige los sistemas de creencias yo ya me topo con la identidad entonces ahí me doy cuenta que esa creencia que tenía toda mi familia y que mantenía también como valor me está afectando la identidad porque si yo cambio de valor si yo lo transmuto ese valor no me parezco nada a los míos entonces imagínense estoy saliendo de mi tribu no, no estás saliendo estás traicionando desde la conciencia estrecha pero todos pertenecemos no es que está en juego tu pertenencia no vas a dejar de tu pertenencia perteneces desde el amor a tu familia siempre y eternamente pero una persona tiende a buscar pertenecer desde mantener esa creencia y fíjense que acá en esta creencia papá me abandonó puede que esa creencia me mantenga cerca de mamá porque mamá porque mamá quiere que yo sienta eso perdón piense eso y sienta la vida de abandono porque me cuida de que yo no vaya a buscar a papá y si yo cambio la creencia que pasa estoy traicionando a mamá entonces requiere un proceso interno de comprender que no estás traicionando a mamá si vas hacia papá por eso esta frase es muy importante y abre muchas posibilidades esta o cualquier otra que se parezca y que ustedes la sientan por ejemplo parecida a querida mamá veo con mira por favor le pido le pido un permiso querida mamá por favor mira con buenos ojos que yo ame a mi padre tanto como te ame a vos a veces ese permiso se lo tengo que pedir a un abuelo o una abuela porque resulta que yo amo mucho a mi abuelo a mi abuela y él no quiere a mi papá entonces digo escucha y que hago ahora como es que yo puedo mantener el amor de la abuela y también el de mi papá porque yo los necesito a los dos entonces me doy un permiso me doy el permiso entonces el propósito bueno de este vivo es acercarles recursos acercarles la posibilidad de resignificar ciertas creencias y que nos cortan nos desconectan del flujo de la vida y de sus infinitas posibilidades nada más y nada menos nos desconecta de la fuerza de papá que es lo que necesitamos hoy más que nunca porque estamos cambiando de paradigmas están cambiando nuestras vidas están muriendo muchas situaciones difíciles y necesito pararme con presencia ante los duelos ante los duelos ante la muerte de personas también de trabajo de situaciones ante pedacitos niños que mueren también y necesito volver a pararme bueno yo necesito a papá para esto a tener sano el vínculo con papá entonces solitos ustedes pueden en sus casas mirando este vivo darse los permisos y por sobre todo entender queridos que podemos internamente sanar si nos damos el permiso y si comprendemos que vamos a pertenecer siempre y que siempre pertenecemos al amor del espíritu siempre 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 por eso hablamos de amor incondicional y eso no significa que yo me voy a ir a los besos o abrazos con un papá que es psicótico o esquizofrénico es peligroso o que abusó de mí no no significa eso significa que desde tu corazón hacia el corazón de tu papá trascendiendo su personalidad vos podés ver ese hilo invisible sano y mantener la distancia para tu bien ok podés mantener todas las distancias que necesites sanas de manera sana a ver que dice inclusive aunque no tenga padres me han originado creencias que nos desconectan de la vida pueden ser creencias ancestrales que hereden de ahí la importancia de ver honrar y sanar claro que sí totalmente de acuerdo está en el aire nuestros sistemas familiares son campos de conocimiento por eso Hellinger en el libro La sanación que escribió en el año 2011 él deja de hablar de la conciencia de grupo por ejemplo y de la conciencia personal y de la conciencia del espíritu para hablar de campos entonces actúan como campos de conocimiento y esos campos de conocimiento nos influyen todo el tiempo pero están en el nivel de las creencias claro y detrás de las creencias están los valores que yo puedo modificar y un valor puede ser el amor incondicional que yo puedo proponérmelo y yo puedo poner como valor mi propio bienestar y decir nada es más importante que mi bienestar que mi sano bienestar que mi equilibrado bienestar puedo poner mi alegría alegría como valor entonces si yo cambio a nivel de valor puedo cambiar a nivel de creencia si cambio a nivel de creencia puedo cambiar a nivel de pensamiento de conducta comportamiento y atorno pero si solamente me quedo ahí ronroneando intentando cambiar una forma de pensar olvídense van a ser como perros detrás de su propia cola no 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 es cuanto más ayuda apunto mejor pero para eso hay que querer y fíjense que para querer yo necesito ser humilde y hay un mecanismo también muy distorsivo bueno que si se los he nombrado que es la proyección ¿no? pucha que proyectamos y el 99 como el 9% de las corrientes que hablan de la de la de la psique humana dicen que el ser humano es proyectivo casi en su totalidad entonces imagínense que desafiante que es para nosotros realmente tomarnos y vivir desde el amor del espíritu pero eso lo hace un gran valor si nosotros si nosotros nos ponemos un gran valor como dije el rector directivo para nosotros mismos como el amor o la salud misma yo elijo la salud para mí elijo la vida para mí la vida es un valor y elijo mi entorno como un valor mi entorno sano como un valor ahí puedo puedo tengo mucha fuerza pero para eso es necesario y pongo el pero como una condición ¿no? es necesario trabajar en nuestra humildad y en nuestra flexibilidad porque hay un peligro y el peligro está en las distorsiones que les acabo de nombrar que también quería dejar acá el material porque el no tener a papá en el corazón me hace tener muchas distorsiones y hay una cosita más que quiero también me surge me nace compartirles en este momento cuando una persona crece en su visión en su capacidad es como empezar a habitar el nivel del águila ¿no? el nivel del cóndor que se eleva hacia lo alto y desde lo alto de todo pero en general sin perder de vista el ratón o la gallina que está en el suelo cuando nosotros elevamos nuestra visión la amplificamos en realidad nos hacemos más conscientes de nuestras distorsiones y de las distorsiones de los demás y eso es muy desafiante porque podemos caer en distorsiones más graves si juzgamos entonces es importante abrazarse perdón desde el amor del espíritu para llegar a ese lugar desde las premisas fundamentales que nos dio Gémino con amor así se hace este camino con amor del incondicional del decir veo las cosas tal como son y es que las tomo sin imágenes internas y con compasión si seguimos estos puntos no va a ser fácil y confiar por supuesto en nuestra intuición dice acá a mí qué puede pasar cuando no sientes motivación de nada mi mente me dice cosas horribles bueno a mí hay mucho trabajo para hacer y lindo trabajo cuando nosotros estamos en ese tipo de vibraciones que atraemos pensamientos feos es porque estamos en movimientos que no nos llevan a la vida que nos llevan más hacia la muerte entonces aunque sea fingiendo aunque sea forzándote entre comillas empeza a buscar cosas que te conecten con la alegría con estas emociones que vibran más alto con la alegría con el gozo generalmente cuando hablamos de este tipo de sentimiento que es la apatía que también vibra abajo ahí tenemos que ver mamá a mí mamá cómo ha sido tu vínculo con mamá y cómo está el vínculo con tu mamá y empezar a sanarlo a mirar que te separa de ella que te aleja que te sentís unida a ella vinculada a ella sanamente o no y eso te va a dar fuerzas para la vida porque la fuerza para el mundo me la da papá y la fuerza y la belleza para la vida me la da mamá estén vivos o no estén vivos ellos por ahí viene por ahí viene la esperanza la fuerza y nuestras capacidades así que bueno al final quería hacer algo cortito y me salió casi ya en la hora estamos hace 55 minutos muy grato para mí compartir esto el 9 de noviembre empezamos un hermoso programa que se llama visión más transformación este programa visión más es una formación breve como antesala de la formación para ser facilitador que empieza en febrero del 2023 y para quienes no quieran formarse como facilitador y hacer algo de dos meses así con contenido comprimido y muy potente y transformador es que hemos diseñado visión más origen vamos a ver en un módulo mamá en otro módulo vamos a ver papá acá simplemente les di algunos tips vamos a ver lo que logramos encajando en el lugar justo que somos y que habitamos en nuestra familia lo que significa ser hijo como manifestar como crear y vamos a concluir ya cerquita de fin de año elaborando nuestro propio manifiesto cuántico para el 2023 y vamos a subir juntos a un nivel altísimo desde el haber trascendido estas creencias que me hacen unirme de vincularme drásticamente a a la verdad es que bueno me impiden vivir con fluidez con fluidez si hay dolor por ahí no dolor sostenido en el tiempo no sufrimiento entonces la invitación aunque no compartamos el entrenamiento y y la formación mi amor hoy está puesto en el dejarles la la certeza de que si ustedes fijan un valor para ustedes de alta vibración su vida puede transformarse totalmente que el amor sea un valor para ustedes que la compasión sea un valor para ustedes que la vida sea un valor para ustedes y van a ver como las cosas empiezan a transformarse porque están tocando fibras muy altas gracias por haber estado ahí gracias por habernos acompañado en en estas ruedas medicinales que que son cada uno de nuestros vivos nos vemos Dios mediante el martes que viene con un tema nuevo un abrazo enorme gracias por haber estado ahí queda grabado esto para que luego lo vuelvan a a leer a escuchar y le coloquen sus preguntas abrazo inmenso chau chau feliz martes